Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlo En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Bendita la luz de tu mirada 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 La mirada Bendito Dios Por encontrarnos En el camino Y de quitarme Esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Oh Gloria divina Dista suerte Del buen vino De encontrarte Justo ahí En medio del camino Gloria al cielo De encontrarte Ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada